Hola, mi nombre es Tiago. Ya sé que soy chiquito y todos piensan que no voy a lograr hacer la cosa que todos tienen que tener en cuenta. Salvar al planeta Tierra. Todos trataron, pero nadie escucha. Nadie quiere entenderlo y nadie lo va a entender. ¿Por qué? ¿Por qué? Díganmelo. Díganlo ahora. O si no, en ningún momento. Bien. Esta vez vamos a ver si alguien se pone las pilas para hacerlo, si el basurero o alguien recicla. Si nadie recicla, no podremos saberlo. Imagínense un mundo sin nosotros. ¿Qué diría Dios a su planeta? Es su planeta. No de ustedes. Dios nos aumentó a nosotros para que vivamos acá, no para que arruinemos todo. Piénsenlo. Piénsenlo.